Música Cuantos jilgueros y censontes veo pasar Pero que triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua y orar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Y oran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel, sin flor alguna Solo jacejas que le ofrenda el vendaval Música De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parra Van a Llorar sobre su tumba abandonada Música Solo uno fue Música 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 Canten jilgueros y se ensonten sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra, lloren conmigo por el gran Francisco Villa. Adiós, adiós. Mis abecillas, yo también quiero recordarle a mi nación, que allá en Parra descansabilla, en el regazo del lugar que tanto amó.